¡Vamos! ...de pesos, última tentativa. Alcemento válido. Mientras los chicos del 400... ¡Va, Josep! No, no, por favor. ¿Vais a tomaros el helado? Hombre, es mayor el de 70. Nos tenemos ahí en la recta final. Un atleta destacado. ¡Va, Josep! ¡Va, va, va, va! ¡Va, Josep! ¡Vamos, Josep! ¡Vale! 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 Elema González, del CEA Teneriste. ¡Va, Josep! Ya tenemos preparada para el lanzamiento de pesos. ¡Vamos, Josep! ¡El último, el penúltimo! ¡Vale! 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 ¡Vale!